pongamos sobre la mesa de discusión antes de continuar con la semilla que traje lo que trae pensé que no estaban al aire realmente lo que traemos no lo puedo mostrar al aire que lo que trae no es que yo pensé que estaba en la pausa y lo que está en la pausa si agarraste el micrófono para eso porque pensé que estaba en la pausa pero mejor cuando manda una nota les doy aquí lo que le trae lo que trae no ya que traes no es que ustedes van a pensar que otra cosa pero tenemos la nota ahí ya se vio ahí lo que tenemos es que este hecho en chavacanes no hay cuando manden al aire yo les dije que le iba a ir a los chocobananos y el compañero aldo hay que traer chocolate que traen encima porque ven como chocolate no yo que voy a saber que traen ahí y cuando los compró como se los vendieron hombre gracias como chocobananos el emprendimiento del compañero correo que como cereal va y como sería pasé por ahí para serían no me había fijado que ya estaban al aire y quería hacerle la broma pero extra cámara pero usted ya se comió el suyo al aire y los tengo máster al aire bueno gracias a nuestro compañero aldo y al explorar el traído a comprar y gracias y los traje de acuerdo pues a lo que me imagino que les gusta delicioso delicioso lo que yo y mi abuelita no me conoce al porque yo no voy amante el chocolate ah bueno entonces me lo llevo para mariel no a ella le va a encantar no yo quien a mí me conoce realmente he recibido un desplante al aire por ser arrastrado hasta de maje le traje una grande porque digo que a alguien le gustan grandes a mí no me gusta el chocolate pero te agradezco mariel por este quien me conoce sabe que a mí no me gusta el dulce hasta le dije le voy a llevar este ariela porque ariela le gusta pero te lo agradezco alex te lo agradezco pero es que a mí el chocolate mariel mira por estar ya arrastrado en lo que te digo yo hasta pensé yo no maría 3 no come chocolate no como chocolate no como chocolate que quieres que haga no como chocolate entonces que va a lo mariel porque dice que mariel si le gusta entonces no como chocolate quien me conoce sabe porque trae chocolate que no quiere usted esto no a ella no le gusta el chocolate al torito pero por el malestar yo compré por el estado de la carretera no nos detuvimos a comer el torito de 4 y compré 12 tamaño grande uno para ariela y otro para mariel pero a mí no y quiero aclarar yo te agradezco el gesto álex pero va a ser peor que bote tu dinero que tanto te cuesta ganarte porque a mí no me gusta el chocolate es como que me traigas un pedazo de pastel a mí no me gusta el pastel no como pastel desprecio después el país de limón mire gracias alex gracias alex te lo agradezco porque está al aire no digo otra cosa que realmente yo le traía este choco ganando no al aire verdad lástima que los compañeros aquí están ahí un poco la gente sabe que me conozco y me extrae fíjate que me resiento más bien porque luego de tantos años de compartir con usted que no sepa que no me gusta el chocolate no me siento sabes que hasta voy a tomar agua porque me siento no sé siento que no me prestas atención y logra compartir con mariano que no me prestas atención si le prestas atención hombre deje de estar con la cizaña que esto ya me exhibieron aquí y todavía ahí pero mira para ti si le gusta el chocolate si no vamos con eso también va si yo ahí tengo mucho cobran ahorita voy a compartirlo entre le agradezco compañero le agradezco compañero en la intención pero cuando quiera casa pero lo desprecio porque trae chocolate chocolate yo no me gusta el chocolate vaya pues y me gusta todas las cajas que tengo ahí que no y mira y no por temas que engorde no por temas de eso como la vida a mí no me gusta el dulce como la vida me da yo prefiero comerme un limón con sal de como la vida me da la razón se acuerda aquel día que vine yo de viaje a estados unidos si ella misma aunque sea un chocolate del aeropuerto me lo como ahora te que casi lo muerdo porque tiene chocolate blanco si traigo uno como hubiera quedado chocolate blanco chocolate blanco me gusta ya lo de ahí chocolate así no me gusta abriendo la bocote estábamos en el aeropuerto aló hola hasta le echó segunda ahí con ese chocobanano imagínese haría este chocobanano voy a buscar a quien se lo doy yo aquí ahorita vaya disfrute su chocobanano a quien se lo vamos a dar a mí gracias a carolina vaca lo alteré carolina quiere chocobanano se lo vea la cara porque mariel ya tiene uno ahí vaya vaya carola